Por suerte sí, muy contentos de venir a presentar un poco el proyecto nuevo mío, que se llama Fa Super Special y bueno, vamos a ver qué le parece a la gente. Bien, ¿va a haber canciones nuevas? Hay canciones nuevas, hay canciones de Búfalo y hay también covers clásicos, viste, que por ahí a la gente siempre les gusta. Muy bien, ¿este grupo está conformado por? Este grupo, en este momento, por ejemplo, está Javier Farelli en batería, el mono Farelli, Alejandro Teller en bajo y coros, Alejandro Río en guitarra eléctrica y coros, Gato Lara en saxo como músico invitado y va a estar el Gustavo Bertaina también como invitado en teclados. Muy bien. Y yo. ¿Hace cuándo estás con Fa Super Special? Mira, yo terminé con Búfalo, le dimos descanso al Búfalo en el 2021 y hace entonces dos años más o menos que venimos preparando temas y esas cosas. Con respecto a las canciones nuevas, ¿tenés algo para decirme? Canciones nuevas, hay un tema que puse en Youtube que se llama Pequeño Ángel, que es un temita nuevo y ahora estoy terminando ya de mezclar y masterizar uno en otro tema nuevo que se llama Mal Momento y voy haciendo así de a poquitos temas, ¿viste? Después no sé si me voy a meter a grabar con la banda en un estudio. Estos son temas más sampleados, más con máquina diría. Muy bien. Otro tipo de trabajo, un poco más digital. Otro tipo de trabajo más, por ahí más… Con plugins. Claro y más ágil, más ágil, ¿viste? Practiciar. Que cuando meter la banda, la banda ya… y aparte un costo económico también distinto. Tal cual, sí, sí, es mucho más accesible, ¿no? Exacto. Mirá el jornado de lo que es ahora, ¿no? Exactamente, hoy hay mucha gente que en vez de grabar un disco te graba un tema y lo cuelga en las redes y ahí de a poquito se va. Cambió un poco. Es raro encontrar gente que escuche discos todavía. Exactamente, cambió un poco todo. Sí, está bien, me parece como interesante usar los singles y ayornarse lo que es, ¿no? Sí, sí, y aparte siempre me parece que siempre hacer algún tema nuevo, alguna canción nueva, está bueno, ¿viste? Para que vea, más de todo primero para uno personalmente y para que la gente también vea que no seguís tocando siempre lo mismo, ¿viste? Bueno, contame, ¿con quién estamos? Estamos con Alejandro Río, que él es de Buenos Aires, hace un tiempo ya, no sé cuánto años. Diez años de Vivón Santa Fe. Que te cuente, él es un músico… Y bueno, tocamos así. También tenemos el proyecto Aduo, salimos a tocar con él. Y bueno, ahora, en esta oportunidad, el eléctrico, con la banda. ¿Primera vez en San Carlos o…? No, no, ya tocamos varias veces. ¿Qué te parece esta ciudad? Nada, hermosa, hermosa. Siempre que podemos, venimos. Es buena, es buena. Venimos a tocar. Che, bueno, Fa, una noche más acá en San Carlos, ya te diste la cuenta más o menos. Muchas noches acá en San Carlos. ¿En Argentina hace cuánto que no tocabas? Hace mucho, hace mucho, hace mucho porque también los eventos empezaron no hace mucho desde luego, con bandas en vivo y eso. La última vez yo creo que tocamos acústico, así que no, la verdad que muy contento de venir a San Carlos, muy agradecido al club, a Gise, por habernos contactado y la verdad que, bueno, nos están atendiendo perfectamente bien y lo esperamos que a la gente le guste y que acudan esta noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!